El futbolista brasileño Neymar Junior, y su actual club París Saint-Germain, le han comunicado al jugador, que no cuenta con él y que deberá salir en este mismo mercado de verano. El delantero, también quiere abandonar la capital francesa, y las dos partes, trabajan para alcanzar un acuerdo que les beneficie mutuamente. El brasileño, quiere regresar al FC Barcelona, y el PSG, ve con buenos ojos la opción de regresar al FC Coulé, motivo por el que se mostrará flexible en la negociación. Si es que el club Blaugrana, quiere tenerlo en la presente temporada, en estos momentos, esta es la opción que más convence al futbolista, y si bien es cierto, la opción de regresar al Barça, todavía está muy lejos, y de ser posible, debe estar acompañado de una considerable rebaja salarial, para el presente curso, ya que estamos hablando, de uno de los futbolistas mejor pagados del mundo, y la situación financiera del Barça, es cada vez más delicada, y no le permite grandes movimientos, para obtener el regreso del brasileño. Queridos culés, ¿qué opinas del posible regreso, de Neymar Jr., déjalo saber en los comentarios. Y por supuesto, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.